¡Hola! Bienvenidos a Digimon Tamar Butler Evolution o Digimon Rumble Arena. Vamos a jugar con Patamon el día de hoy. Vamos a procurar que estén difícil. Difícil ya saben que la última opción es la de la derecha. Sí, esto es fácil, normal, difícil. Listo. Vamos a empezar otra partida con Patamon Toco esta vez. Después voy a bloquear a Black War Greymon usando... Voy a probar una cosa. Quiero ver si puedo jugar con el joven Tikei. Gabumon, pobre Gabumon. Es una basura. ¿A alguien le gusta Gabumon? ¿Alguien es fanático de Gabumon? O sea, ¿vieron el anime cuando tenían 10, 8, 5 años? Y decían, no, Gabumon. Gabumon es mi favorito. ¿Alguien tiene un favorito? Por favor, presente todos los Gabufan que hay aquí. ¡Ah, la cagué dos veces! ¡Qué boludo! Tenía que entrar y tocar R1, L1, L2 y elegir a Patamon. Me tiene que tocar el pendejito, el Tikei joven. Y, por cierto, si yo agarro los otros chiquitines, chiquilines, si yo agarro los otros chiquilines y le cambio la ropa... ¡Gatomon! Siempre me dudé de qué es Gatomon. Es un gato, o sea... Bien, pero empezó bien la cosa. Porque es... ¡Bien, bien! Le robé el cosa, pero... A ver qué voz tiene en japonés. No sé, tiene voz de... El tema de da igual que vos tengas, por... Ya saben... Luffy, Goku y Naruto tienen voz de... De... De no sé qué, pero lo hace un... El Senju lo hace... Lo hace una mujer. ¡Uh! Tiene toda la... ¡Ja, ja, ja! Tenía toda la pinta... ¡Uh, listo! ¡Cagaste a fuego! Y uno decía... ¡Uh, bien, Gatomon! ¡Gatomon! ¡Gatomon! ¡Va a aparecer... ¡Va a aparecer... ¡Anchevumon! Aparece... Aparece el cosa. Que esta es la... Mega disolución. ¡Spam! ¡Spam! Únicamente eso. Para un poquito... Para un poquito... Me ve que los dos somos... Naturaleza... ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Manos derechas! ¡No! ¿Cómo? Me está rompiendo la... ¡Me va a ganar! Es la primera vez que juego con patamón... En mucho... Desde que... Desde que era chiquito... Porque con Gatomon ya había jugado una vez... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me sale todo mal! ¡¿Qué?! ¡Me rejuñó toda la cara! ¡Me rejuñó toda la cara! ¡Oh! ¡Mono! ¡Perdí! ¡Perdí! ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa? ¡Ay Dios mío! ¡Qué feo! ¡Ay Dios mío! ¡Qué está pasando! ¡Ay! La cosa más horrible que vi en mi vida... ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Gatomon es una gata! ¿Qué? ¡Buah! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡Bien! ¡Al fin una! ¡Al fin una! Voy a agarrar eso... ¡Aunque me cueste la vida! ¡No! ¡Yo lo tiré primero! ¡Hombre! ¡No creció nunca el pibe! ¡No creció nunca el pibe! ¡Fue niño toda su vida! El extraño... El extraño caso de Benjamin... Tiquei ¡No! ¡Bien! ¡Bien hombre! ¡Bien! ¡Bien hombre! ¡Bien! ¡Te caíste pero no pasa nada! ¡Uy! Le clavé los 5 de una... ¿Qué dice? ¡Bumbe! ¿Qué? ¿Bense bus? Según... Hevinson... Estoy tratando de decir... ¡Ay! ¡Pone tinta! ¡Oh! Tene... Tene... No sé... Algo dice... Algo extraño dice... ¡Patamón! ¡Uy! Me cagó a las rajuñazos! Tene... ¡Tené! ¡Como me está ganando esta...! Me está ganando... No te lo puedo creer... ¡No! No me está ganando... ¡Va perdiendo! Pero... ¡Me está ganando el... ¡El coso me está ganando! ¡Qué mapa de mierda! Odio los mapas de hielo Vos siempre resbalás para todos lados Es horrible, es horrible ¡Ay, tenés la concha de tu vieja! Se te voy a reventar Se te voy a reventar Pará, pará, dame un segundo Bueno, morimos los dos, qué bonito ¿Quién fue ese grito? ¿De quién fue ese grito? ¿De quién fue ese grito? Por Dios Por cierto, Gatomon es un Digimon campeón O sea, un Digimon de la etapa no rookie No novato, de la segunda etapa Como un Greymon o un Anchemon O sea, tiene una ventaja enorme Si se ponen a pensar Pero bueno, no sé Porque el juego no Los creadores del juego no conocían No conocían la serie Bah, también no iba a quedar bien Que pongan a... Hubiese estado bueno Que pongan a todos los personajes O sea, de todas las... Que hubiese estado bueno Que pongan a todos los personajes De todas las... De todas las generaciones Si pusieran a los tres De la tercera generación Bueno, es un esfuerzo Poner los otros Uy, me iba a tirar el poder El Supercombo Maximus Pero odio este mapa Lo odio Mirá, mirá Aquel paja que se levanta ¿Qué? Pero toqué X de vuelta Uy, acá Tomón Está bajo el agua No Tirale el superpoder A ver ¡Oh, lo hice mierda! ¡Oh, Dios! ¡Me salió perfecto! ¡Me salió perfecto! ¡Ah, y si sale bien el poder Y le va para abajo Y le va a reventar la cara A ver ¡Oh, Dios! Como grita Sí Hemos ganado, chicos Loco Es un guerrero Templario Nivel Dios Que no usa espada Ni nada Usa su poder santo O sea La disolución De Patamón Son las mejores ¿Qué quieren que les diga? Ahora que lo puedo pensar No hubo media disolución O war Disolución En En Digimon World En el primero De Angemon No hubo Hubiese estado bueno Con Magnan Angemon Hubiese estado Muy bueno ¿Cómo me gustaría Que hagan una versión De De Digimon World Con más Digimones Qué pena que ya Está tan La gente malinterpreta todo La gente piensa La gente piensa La gente piensa Que yo quiero Un Digimon World Remaster Así como La mierda Va No es mierda No lo conozco Como la que sacaron Hace poco No No quiero eso Sí Puede ser un buen juego Pero no quiero eso ¿Entienden? Quiero un Digimon World Pero con más personajes Tal cual No me importa la gráfica Ese mismo Uy El mismo No estoy pidiendo nada Del otro mundo No estoy pidiendo nada Del otro mundo Porque sí Muchos me dijeron Que Que saque Que salió Una versión Nueva Y que estaría bueno Que la juegue Pero no No me llama La atención Es como el Crash El Crash me parece interesante ¿Saben por qué? Porque parece ser que es tal cual Al uno Pero con mejores gráficas Tal cual ¿Escucharon eso? Tal cual Eso es lo que yo busco Y una cosa Les quiero decir Por favor Todos Por favor Todos los que hay aquí presentes No me No me obliguen A jugar un juego A jugar un juego Porque muchos dicen Tú le jugá Esto Tú le jugá Esto Tú le jugá Aquello O tú le Podrías jugar Apenas subo El primer video Chicos El primer video El primer video De una nueva serie ¿Ya me dicen eso? Como la gente Que me puso Tú le jugás Dijmon Rumble Arena 2 No Pará Pará Apenas subo El primer video Ya me dicen eso Y después Hay gente que se queja Porque uno no termina la serie Yo puedo estar así Todo el día Bah No todo el día Bueno Estamos Estamos ganando En En impacto Me reventó la cara Como me ganan Siempre En En combate Cuerpo a cuerpo Me ganan siempre No puedo hacer nada En el combate Cuerpo a cuerpo Ahí lo mandé A la mierda Bien Ahí Se cayó Se cayó Me puede ganar Me puede ganar Me puede ganar Me ganó Creo No Todavía no Se cayó Wow Eso estuvo muy cerca Takeru Takeru Y está Patamón llorando Bueno Bueno La piedra se hizo cargo Del molesto ataque este Es un cerdo con alas Patamón es un cerdo con alas Patamón es un cerdo con alas La primera vez que logro comprender la naturaleza de Patamón Un cerdo con alas Un cerdo con alas Como decía Dejado con alas Un cerdo con alas Un cerdo con alas Cuatro con alas Patamón es un cerdo con alas Patamón es un cerdo con alas estoy grabando dos, a la noche, no puedo grabar a la noche, ya saben. Ah, me tiré de tus lobitos pedoro, me hizo chata. Me hizo por donde? No, por ahí arriba no. What? Me salió como el negro de la porbanda. What? Nah, no le pude tirar el poder. ¡Eso! ¡Vamos, matala! Uy, le quitó un montón de olvida. Eso lo puede hacer. Ponga huevo, patamón. Ponga huevo. Acá está el cosito para disulsionar, porque vi que estaba yendo para arriba. Ahora que es tan difícil, es bastante obvio. Como tiene la ventaja de saber dónde están las... las cosas. Bah, ya disulsiona. Mala leche. Mala leche. Al último segundo gané. Ay, lo voy a estornudar. Al último segundo. Al último segundo. Al último segundo gané. Vino mi viejo, voy a tratar de... De hablar lo mejor que pueda. Ahí está. Llévatela, llévatela, matala. Bien, 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 bien. Bien, bien, le pegue. No, ese no le pegue. Eso, pegale con las alas de morcélago que tenés, que me van a servir. Pum. Perfecto. Bien, 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 bien. Ponga huevo. Aunque sea un cerdito con alas de morcélago, ponga huevo. Eso es lo que tiene que hacer todo personaje existente abierto. Bien, bien, bien. También el poder. No, la patada ninja es esa. No, bueno. Al menos seguimos volando los dos. Nah, qué mala leche. Le quité toda la vida. No, qué mala leche. Qué mala leche. Le quité el... Todas las cositas hay que rebotar. Bien, 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 bien. Pum. Qué va a agarrar, qué va a agarrar. Bien, bien, bien. Agarró el negativo este para abajo. No. Me tiró el fuego. Me hizo mierda. Eso. Poné tinta. Poné... Oh, no. Los lobitos. Agarré. No me hizo nada, por suerte, pero... Ya está. ¿Cuánto tiempo voy a tener? Uy, Dios. Otra vez no. No. Dos. No. 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 Me salvó la piedra. Me salvó la piedra. Me salvó la piedra. Eh, miren cómo se teca a Patamón. Está re contento. Patamón es un fiasco, pero gana. Está bien, chicos. Es por tiempo. O sea... No, 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 no. No le busquen la cuarta pata al... La quinta pata al gato. Las reglas son simples. Mete la plotita en el cesto que yo voy a mover como loco porque... Porque soy un... Loco. Sí, 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 sí. Bueno, este es un juego de desestadas. Pimón. Imperial Ramón. Hormón. ¿Cómo puede ser que Imperial Ramón nazca? Sí, pelea de inútiles. Ya me lo empezó a mover. Ay, casi. Gané. Perfecto. Fue perfecto. La musiquita. Si me toca Black Wargammon con Patamón, estamos en serio problema. Uh, pelea de terceros. Dios mío, insoportable. Terremón es insoportable. Pelear contra Terremot es insoportable. Cuando me toque usarlo, voy a spamear ese poder de las orejas todo el rato. Pero, che. Es lo único que hace. Fue. Fue. Me hicieron la disolución a él primero. Qué pedo. ¿Le di? Creo que sí. El fuego lo tiene en la cara. Y no le dio. A ver, ojalá que le dé. Eso. Igual. Es más fácil derrotar a la Warp Disolución de Terremot que al propio Terremot. Miren qué rápido lo veo. Agarro el pancito. ¿Qué dice? Le podría hacer el... El... El combo máximo. No. 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 No le pude hacer el combo. Chau. Me agarró. Me hizo pelota. Ay, qué molesto que es. Es muy molesto. Es... Es muy molesto. También con patamón me puedo hacer mucho que digamos. Me ganó. Me ganó. Me ganó. Ay, Terremot, qué molesto que es. Es el... El típico ador. El típico personaje insoportable que te tira poder y que grites y que no para de tirar de poderes. No sé, no sé qué personaje le pude hacer. Bueno, che. Aparte este mapa también es insoportable, loco. Mirá. Le pegó. Larry ya. ¡Quítale! Buah, ahora voy a disolucionar. Pero igual como les dije, la disolucción... ...la poder disolucionar es más fácil que después del derretirment. Pero... Qué insoportable que es el cambio del mapa. La conferencia, el giro del mapa. Muy espectacular. Qué insoportable. A ver si le puedo tirar el poder Bien, funcionó, funcionó de todas formas Me alegra eso un montón Miren, miren Le hago más daño ¿Ven lo que le digo? Es más fácil La War Distribution que el propio Miren, miren Terrain Moon me está cayendo a palo Menos mal Menos mal No sé si se acuerdan en el anime La pelea contra el Ekmon Que hacían unas tonterías No era una pelea de verdad Hacían unas tonterías No, no, es insoportable Es insoportable Bien, bien Es más fácil derrotar a Disciplesiva que Obviamente que va a imponer sus Sus reglas, ¿no? No, espérame Oh, oh, oh Mismo ¡Ehhh! ¡Loco, pará! ¡No! ¿Cómo me molesta que giren el mapa así, loco? Bueno, voy a tener que tirar el poder No puedo usar el tirar del poder ¡Qué mala leche! ¡Qué mala leche! ¡Pará un poco! ¿Qué insoportable? ¡Pah, pah, pah, pah! ¡Todo el rato! ¿Qué insoportable? ¡Ehhh, loco! ¡Perdí! 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 ¡Ay, patamón! Sos, sos Sos una verga, patamón ¡Sos una verga, patamón! La concha de tu madre, patamón Voy todos los terremones del mundo ¿Cómo me molesta este idiota? ¿Cómo me molesta este imbécil? Es insoportable Me perdí todos los puntos Todos los puntos perdí Voy a tocar círculo Bien, le di encima ¡Combio el mapa! ¡Combio el mapa! Todo el rato Dios mío Ya está el Milo Molestando Chicos, no No, no puedo, chicos Yo necesito una pieza Necesito una pieza Sí o sí Necesito una pieza Necesito un lugar ¿Quién hay que seguir grabando? ¿Quién hay que seguir grabando? Bah, no sé ¿Por qué estos videos no lo ven? El canal El canal principal 120.000 personas 120.000 personas Son gente Y se suscribió por el video de PBZ ¡120.000! El resto se suscribió Porque le gustaban los juegos de Play 1 Nada más O Minecraft Que sé yo No, no, no No lo soporto No lo soporto No lo soporto No lo soporto, chicos No lo soporto No lo soporto Necesito un lugar Si quieren que yo siga grabando Necesito un lugar Para poder hacerlo tranquilo No, no, no Esto no es posible Esto no es posible Hasta Fede tiene un lugar Todo el mundo tiene Una habitación Un dormitorio propio Yo no tengo Dios mío Me lo tengo que construir Dios mío Bueno, ¿qué se le va a hacer? Es el tema Así es el asunto Mirá como no baja El homosexual Pero che Todo el rato Cambiando Todo el rato Mirá Perdí la ejecución Ay Estas boludeces Cómo me molestan Pero bueno El juego no Me refiero a esto Lo de tener que grabar Sería más tranquilo Si estuviera Ahí Un lugar Cajado Solito Tranquilo Este mapa Me encanta la música Pero odio El esquema Del mapa No me lo haga Cada 5 segundos Es molesto Cada 5 segundos No me van a decir que no Comenten Comenten Me encantan sus opiniones Pero comenten Sobre lo que les estoy hablando Hay gente que es estúpida Realmente Comenta Primer comentario O comenta Perdiste XD Carita de Pacman Es estúpida Las borro Y cuando molestan mucho Los bloqueos Porque realmente Me saca de quicio Esa gente Y miren O sea Ustedes Ya sé Está el típico genio Que dice Ay no le de bola Ya sé No le de bola Los borro Los bloqueos Pero siguen Y siguen Y siguen Y siguen apareciendo Son una Son una Una peste Gente que Que hace eso Me da por los huevos Loco Bueno Así es la cosa Muchachos Así es la cosa Y yo acá Únicamente Lo único que puedo hacer Es atacarlo En poder Pero Che Mirá Yo le quiero pegar Los tres golpes Y no puedo Me cago Mirá Pero Ahí está Otra vez Qué molesto Que es Bien 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 Pero Lo agarró Él Encima Bueno 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 Vamos Que ya podemos Derrotar A este Terremont De mierda Uy Me saca un montón De vida Otra vez Cambiando El lugar Dios mío Momantai ¿Sabés dónde Te voy a meter Tu momantai Terremión Terre Terri Terri Hermón Y la Pul Terre Contra Remil Creo Para un poquito Chabón Para un poquito Está muy buena La habilidad Final Pero Es muy Arriesgado El hecho De tener que Acercarse Mucho Para Tirársela Es muy Complicada Bueno Como le estaba Contando Si Necesito Un dormitorio Un lugar Un lugar Me tengo que hacer Mi propio departamento Puedo hacerlo Aquí en mi casa Espacio Hay Lo que no hay Plata Siempre Falta la plata Pero bueno Ya se va a hacer Muchachos Cuando lo haga Cuando lo haga Voy a ser Un hombre muy feliz Yo no quiero Autos No quiero Fama Popularidad Mujeres No No A mi lo único Que me importa Es ser feliz A mi manera Como soy feliz Como soy feliz Yo Jugando Juegitos Tontos Viendo Anime Series Viendo Viendo Bueno Está bien Lo quería Tanto lo quería Bien Divirtiéndome Yo Haciendo tontería Nada más Nada más Bueno Está bien Está bien Bueno Dale 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 El poder Te regaláselo Ahí está Esa es mi forma De ser ¿Qué quieren que le diga? No Esto no se tiene que Esto no se tiene que parecer A un Tulio Expressa Porque Es parte De los videos Siempre yo en los videos Hablo normalmente De todo un poco Después podría hacer un Tulio Express Ahí Comentar de algo Buena 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 movilidad Esa de pata Bueno Me mandan A la A la A la pirinola Tranquilo Siempre Vimón Siempre te agarra Primero Me parece bien Porque Vimón No tiene ataque De rango No tiene ataque De distancia Así que Si tiene más Probabilidad De 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 Estar golpes Tendría mucho sentido Loco Para un poco Flaco Vamos 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 Uy ¿Qué? ¿Mirá como grito Al final? ¿Lo agarré yo? Sí, lo agarré yo Estoy concentrado Lo agarró ¿Lo agarró? Usó la cabeza Y me agarró Al mismo tiempo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Qué fastidio Qué jugar A todos los juegos De pelea Del super difícil ¿Qué? No No Cayó una baldosa Me noqueó Y me caí No te lo puedo creer Cayó una baldosa Me caí Y me Perdí Bueno Disivoluciona él No me gusta esto De que Cada vez que venga Hubiese ahorrado tiempo Que cuando decía Tanto Disivoluciona Y al mismo tiempo Diga Evolution Al mismo tiempo Al mismo tiempo Que diga Disivoluciona Ahí está Al mismo tiempo Que aparece la imagen Diga Evolution Y empieza a disivolucionar Te ahorrás Unos 3 segundos Que al usarlo 20.000 veces El gameplay Se te hace Mucho más ruido Es como cuando Tiraban poder En el Dragon Ball De KTNKG3 Está bien Algunos estaban buenos Que tengan su tiempito Donde se expresaba Y todo eso Pero era aburrido Para el otro jugador Si lo tira uno El otro tiene que esperar Hasta que lo termine de tirar Y ver Toda la cinemática Y ya Re molesta Me da Me da ganar En cuerpo a cuerpo Me gana En cuerpo a cuerpo Me gana Mirá Mirá Loco Me tengo que cagar A palo así Me puede ganar Incluso Con ese poquito de vida Es la máquina La máquina Puede sorprenderte No Permiso No No ¡No lo puedo quitar ya! ¡Ahí está! ¡Loco! ¡Qué fastidio! ¡Poré poré el punch! ¡Poré poré el punch! Parece que se está comiendo el mármol. ¿Ya está? ¡Oh! ¡32 minutos! No voy a hacer ningún corte porque con Terremont perdí una sola vez. ¿Qué? ¡Pero! Es complicado, es complicado chicos. Es complicado ganar en difícil la primera vez que lo juego después de, no sé, 7 años de que no lo juego. O no sé cuánto año, ¿no? ¡2010! ¿Qué sé yo? ¿Hace cuánto año no lo juego? ¿2007? ¿2005? ¿Qué sé yo? Es lo único que puedo hacer muchachos. ¡Ea xoto! Chota de aire, es lo único que puedo hacer. ¡Ea xoto! ¡Pasamo! ¡Pasamo! ¡No! ¡No! Y listo ahí. ¡Bien! ¡Pateando para el lado contrario! ¡Pateando para el lado contrario! ¡Dios! ¡Meo! ¡Meo! ¡Meo Dios! Falta que me tire el poder máximo. Es curioso que le di primero yo en mi ataque. Ahí, bueno, fue... Típico, 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 típico. Me equivoqué. Le di, pero igual me quitó un montón de días creo. Me caí. ¡Mirá toda la vida que me quitó! ¡Mirá toda la vida que me quitó la lava! ¡No se han pedido! Me gana... me gano en vida. Me gana, me gana en vida, sí. Me gano. Que personaje horrible que Spata Mom. Horrible La burbuja de aire tarda 3 segundos en lanzarlo 3 segundos en lanzarlo Nunca voy a ganar, miren Ahí le puedo dar porque utilizó triángulo Miren, miren El triángulo es una Poronga, es un agarre de lejos Nunca va a funcionar El único que puedo hacer Es cuando disoluciona, pero ya saben Disolucionar está complicado Me voy a poner a fiscar Siempre me quejo, me doy asco a mí mismo cuando me quejo Ahí está, otra vez Gilmon Shinka 5 segundos Son 5 segundos Le va a contar O sea, parecen tonterías, chicos Pero estoy diciendo en realidad Jugarlo una vez está bien Pero yo le tengo que jugar 40 veces, ¿entiendes? Para bloquear todo y hacer los videos Y ganarlo Se va a defender este puto, se va a defender esta Está en el punto Bien, voy a esperar que venga El único momento en que no quería que le dé Le da ¿Qué? ¿Perdón? ¿Perdón? Bien Voy a tener que defenderme Sería tan fácil, ¿no? Defenderse, atacar Pero lo ves Él te puede agarrar cuando te defendes ¿Lo ves? ¿Ven lo que les digo? ¿Lo ven? ¿Ven lo que les digo? Por más que te defiendan no sirve Él te puede agarrar ¿Qué estoy hablando, hombre? ¿Qué estoy hablando? Realmente me doy asco a mí mismo Yo sé que nadie juega a este juego hoy en día Pero, hombre ¡Qué verga! Mira, ahora el seguro del tío Poder no le da Me cagó Me cagó de arriba Ya lo tengo, ya lo tengo ¿No lo maté? ¡Uff! ¡Uff! Lo que va a ser la pelea con Rapper Mo Con Patamon Ahí funcionó Ahí funcionó Ahí funcionó Si uno juega tranquilo Puede que las cosas salgan bien ¿Lo ven? Puede que las cosas salgan muy bien Bueno, lo agarré Simplemente para tenerlo yo y no él Y yo y no él ¿Quién es? ¿Papá Noel? ¿Qué estoy diciendo? No le da, no le da Ahora sí le da Ahora sí le da Toqué el triángulo ¿Hizo en la animación? Sí, la hizo Bueno, bueno Lo toro la bomba ¡Junior Flavor! ¡Junior Flavor! ¡Sabor a Junior! ¡Chao! El único momento donde le puedo tirar ese poder Es cuando está mediado O cuando se O tengo que hacerlo En el perfecto timing Cuando se levanta El perfecto timing O sea, se levanta Y cuando apenas Apenitas está En Físico Le puedo dar Cuando toqué el triángulo No funciona Pero me dio el solo un ataque Eso estuvo bueno Vamos, patamón Tenés cuatro patas Nada, muevo el culo Esto va a ser La peor idea Que voy a tener Mi vida ¿No? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! ¡Pum! ¡Me voy! ¡Me voy a la mierda! ¡Me voy a la mierda! Al final, patamón Se luce con su velocidad Al final ¡Me voy a ver! A las conchas de la lora A la retalcadísima Concha de la lora Me fui Listo, ahora le tiro El Ibai Break a todo el rato Hasta que lo deje Noqueado Tengo que ver bien Cuando lo deje Noqueado Bueno, el game El game Da de signo A ver Tengo que dejarlo Noqueado No, puto Ay, qué boludo No, no Miren, miren, miren la vida Miren la vida ¡Corre, patamón! ¡Corre, patamón! ¿Qué tiene que hacer? Ay, qué puto ¿Qué es? El creador de Rappermont Ojalá que si está muerto Que se esté revolcando En su tumba Es un bastardo Sos una mierda No puedes crear Un personaje tan podrido Como Rappermont Gané, gané Gané Te cagué Por tiempo Imagínate si una pelea De verdad decía No, yo me siento mejor Y gané la pelea Bien, bien No pasa nada No pasa nada Es normal No le di No le di porque Porque, porque No le di Tomate la patamón Ay, qué bueno Se iría tirando el poder Si es que puedo, ¿no? Porque está complicada la cosa No, ese ataque no ¿Por qué no le da? ¿Por qué tiene invulnerabilidad? No es justo Que tenga invulnerabilidad Cuando ataca Oh, doble, bien Ahora patamón Corre Estoy tocando círculo Y adelante, adelante ¿Por qué no le da el ataque? ¿Por qué no le da el ataque? ¿Por qué no le da el ataque? Toma, punto Vamos patamón ¿Qué huevo? ¿Qué está poniendo patamón? ¿Cómo corre? Es como un sop Qué huevo, qué huevo que pone Qué huevo que pone Ganaste, ganaste, ganaste Patamón Sos un genio, patamón Sos un genio, patamón Esto fue muy emocionado Patamón jugó muy bien Le pudo demostrar todo el entrenamiento Bueno, ahora va a ser Con la G Yú Li O Bien, aceptas Bien, patamón Acá te llevo patamón Acá te llevo patamón Cómo puso huevo Cómo Pero Sorprendente No, no grabé Sorprendente lo de patamón Dio el batacazo No sé Dios mío Dios mío Dios mío ¿Y saben cuál es la dicha? Es que Uno dice Guardar la partida Creo que era acá Uno dice Bueno, voy a jugar con Rappermon En el modo normal ¿No? Pero Rappermon Y todos los otros mapas Se te cae Se te cae el personaje En los otros mapas No sé si sabían eso Se cae el personaje En los otros mapas Ay, qué hijo de puta Ese patamón Qué hijo de puta Ese patamón Y acá tenemos Unos seres B-mon Wargrymon Metaligrymon Y Gajatmon Atá el homosexual este Renamon Wormon B-mon Y Gatomon Y acá Acá arriba Que hay Acá hay un personaje Muy interesante Y acá Bueno Es uno muy curioso Bueno Vamos a dejarlo hasta acá Muchísimas gracias por ver Si quieren más De Digimon Rumble Arena Digimon Tamer Evolution Bad Evolution Comenten Su reporterio Siempre será Escuchado Y visto por El gran Y poderoso Patamón Nos vemos Y pienso mucho ¡Ve bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!